¿Qué son las aves más carismáticos? Las aves son uno de los grupos más carismáticos que siempre nos impresionan yendo a cualquier tipo de ecosistemas, pero en los humedales suelen ser las aves más, los animales más vistosos, los que más fácil nos encontramos, suelen ser de tamaño muy grande, de colores muy vivos y ellas cumplen un papel muy importante en estos humedales porque son parte de los reguladores de las otras poblaciones de habitantes allí. Las aves de humedales son un grupo que es prioritario para la conservación y solo las podremos conservar en la medida en que conservemos los humedales. Tenemos especies que se encuentran críticamente amenazadas y que solo tenemos los últimos remanentes de sus poblaciones allí, como el buitre de Ciénaga, entonces el papel de esta humedal es muy importante para conservar esta población relictual de toda la zona del Valle del Cauca. El primer mensaje que deben llevar los estudiantes es de admiración y respeto por las aves, por el medio en que se encuentran, por el papel que ellos van a tener que desempeñar de alguna manera como biólogos por su conservación. Crean un compromiso, un compromiso de ser biólogo y que eso tiene un sentido y que ellas se verán beneficiadas si hacemos un buen trabajo nosotros. Mi nombre es Carlos Valderrama, soy biólogo, laboro actualmente como jefe del Departamento de Ciencias Biológicas en la Universidad de Icesi y trabajo como investigador en las áreas de conservación y medio ambiente, principalmente conservación de ecosistemas amenazados, conectividad y prevención de amenazas. Gracias. 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 Gracias.